¡Bienvenidos a otra sesión más de Calcetines Rotos! Si eres el único programa con contenido para niños. ¿Cómo les fuiste esta semanita? A gusto, muchas actividades, sobre todo en la abuela. Ya la ascendieron de puesto. ¡Ay, ya era hora! Ya nos va a invitar a cenar. Gracias a Dios, nos va a ayudar a todos. ¿A dónde? A donde quieran. Vamos a dejar que Memo escoja el lugar, porque últimamente Memo ha sido como que el top hit, o sea, la estrella de Calcetines últimamente. Las chavas nos están mandando mensajes como locas. Y pues a mí no me fue tan bien. Es que semana así como que tuve unos dos que tres que no terminaron de ver el programa. Entonces, asumieron dos que tres cosas. ¡Ay, Elisa! Se tiene rotos. Y pues, ahora sí ya. Y como tú andas muy mujer mandona y toda esa onda, por eso decidimos traer a alguien que nos hable un poco de eso, que defienda un poquito a las mujeres, que nos hable de qué es lo que son capaces de ser las mujeres. Y para eso tenemos a nuestras invitadas de honor, porque ellas son las FEMES de Ciudad Juárez. ¡Eso! Bueno, parte, las administradoras. Déjeme explicarles que es un grupo muy numeroso. Ha crecido como la espuma. Es uno, actualmente, de los grupos salidos de Ciudad Juárez se cuenta entre los más numerosos. Tiene, por lo mismo, integrantes de todos los extractos, de todas las clases, de todos los tipos, de todos los niveles, de todas las edades. Y se dedican... Ahora sí, tú nos dirás a qué. ¡Miria! 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 Pero, Iranian... Y ahorita tenemos a Miriam. Muy bienvenida. Este... Bueno, pues, yo estoy súper... Sí, ahora sí emocionada, porque...? Lista Emocionada, para ver a ver qué tenemos. Oye, pero... Mucha gente, por ejemplo, este... Mis tías, si no saben qué es FEMES, qué es FEMES, de dónde sale FEMES, qué significa... Tal vez si la dejas hablar... Cuéntanos poquito. Ahí va... Y con qué lamentamos a Kike. Miriam, cuéntanos. Una receta de cocina, hasta qué puedo hacer en esta situación, si no poncho la llanta, y donde nuestro objetivo principal es el trascender más allá de lo digital, por medio de eventos que hacemos, donde pedimos la colaboración de la gente. A pesar de que esto se ha convertido en un grupo muy controversial, sobre todo para la gente que escucha, es que es una feme, o es que aguas porque ese grupo está muy caliente, o cosas por el estilo. ¿Cómo se sienten ustedes al recibir? ¿O era parte de la idea de este grupo? ¿O no pensaban que iba a ser tan aparatoso todo esto? Pues yo creo que es algo que tienes que estar consciente, ¿no? Siempre que estás en algo que crea tanto ruido, va a estar lo bueno y va a estar lo malo. Entonces, estamos conscientes de que siempre va a haber comentarios tanto buenos, pero va a haber malos también. Ahí depende cómo lo tomes tú. En lo personal, pues me da risa a veces las cosas que escucho, porque yo puedo ver desde mis ojos, desde mi propia experiencia, lo que realmente es. Obviamente, pues opiniones siempre va a haber. Ok. ¿Cuál es el tipo de limitación dentro del grupo? Supongo que hay algunas reglas, ¿no? No, reglas hay muchas, porque imagínate tener tanta gente y no ponerle reglas, pues las cosas se salen de control. Yo creo que la regla principal es, se resume, perdón, a que no se cree un ambiente hostil, un ambiente arenoso, un ambiente donde haya conflicto y obviamente que no inflinja en lo ilegal. Ok, pero ¿cómo controlas toda esta cantidad de gente que tiene mil ideas y que de una u otra manera, ay, pues ¿sabes qué? Es que aquí que se le ven los calzones, bla, bla, bla. ¿Cómo controlas todo esto? Pues realmente se trata de controlar, pero nunca podemos decir que tenemos el control al 100%, porque eso sería mentir. Ok. Estás hablando de personas que están conectadas por medio de un dispositivo móvil, por medio de una computadora, entonces puedes borrar publicaciones, puedes bloquear usuarios, pero la gente siempre va a seguir. Claro. Van a agarrar otra cuenta. Oye, pero, dinos, ¿cuántos usuarios tienen? Ahorita estamos arriba de 163 mil usuarios. ¿Y todos de Juárez o...? En la mayoría son de Ciudad Juárez, después le sigue el paso, hay gente de Chihuahua, de otras ciudades de Chihuahua, tenemos de otras partes de México, del sur de México, pero también hay de otros países, ahorita, de los que me acuerdo, hay de Corea del Sur, de Colombia, Argentina y Venezuela. Y un saludo a ellas, porque así están muy pendientes del grupo. Nada más para aclarar las cosas, esto es en mayoría mujeres, solamente mujeres, ¿todos que tres hombres que se hayan metido por ahí? Pues mira, nunca falta el que tiene a esa mujer, yo creo que dentro de él, ¿no?, que la tiene reprimida, que se crea esos perfiles falsos, ¿no? O hombres, ¿verdad?, como Roberto. Ah, sí. Es que también a los hombres, como a las mujeres, les gusta el chisme, entonces quieren ver a ver qué estamos poniendo de ellos. Estamos poniendo de ellos, estamos posteando de ellos, estamos comadreando sobre, no sé, sobre... Ah, no, y sí, sí, claro que hemos encontrado hombres ahí, que se ponen la identidad de la abuelita, de la tía. ¿Y qué hacen? Los sacamos y los bloqueamos, pero volvemos a lo mismo, o sea, imagínate cómo vas a verificar un perfil de Facebook. Hacemos lo que está en nuestras manos, pero pues nunca falta, te digo, el que trae a esa mujer dentro de él. ¿Cuántas administradoras son? Ahorita somos en conjunto 17, entre los hombres que son los que crearon los grupos y nosotros. Hacemos varios por administrador. Casi, casi. Así que imagínate... Que lo tienen muy controlado, ¿eh? Oye, pero perdón, estabas comentando, ahorita 17 administradores, si mencionaste la palabra hombres, ¿hay hombres administradores? Sí. ¿Allá? Hay hombres. ¿Quién es ese señor? Ya, entonces, darnos un poquito de chance. No, aquí que no. No, aquí que no. Déjamelo considerar. Y ni Elisa tampoco, porque Elisa es Roberto, entonces... No, es que yo sí me pongo a poner puras... O robar... ...groserías, o a mí sí me quitarían el... Yo los llenaría de cultivo. Les digo que esta broma de Roberto nada más ya no se puede con ustedes. No los puedo llevar a ningún lado, porque luego, luego... No, yo dijiste ahorita que nos ibas a llevar a... ¿Por qué no los llevo mejor a un corte comercial? Sí, un corte. No se me vayan, este... Para que se tranquilicen. No se les olvide darle like a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram. Estamos como Calzotines Rotos en Facebook, Calzotines TV. No se vayan a estar viendo calcetines rotos, no se duerman y regresamos. Oye, Susi, ¿no crees que ya se te nota un poquito la edad? Cuando tengas mi edad, lo platicamos. Cabla, ¿qué se siente tener que retocar siempre tus dedos? Lo mismo que sientes tú, reina. Sí, Fabi, si haces la nariz, te serviría muchísimo. Bueno, ¿luego qué te vas a hacer? Ay, no sé, todavía estoy pensando, yo creo que nada, ¿tú? Pues yo creo que todo. Yo, Elena. Ay, ¿qué copia una nariz? Yo me voy a hacer la nariz, yo dije primero la nariz. No, pues yo quiero, yo me hice. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¡No! No, 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 no. Yo, 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 doctor, doctor, yo, 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 doctor, doctor. Tranquilos, chicas. ¿Quién va primero? Yo, 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 por favor. Yo, yo, yo. ¡Dios, Señor! De la raza 4716 Plaza El Colegio Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar Con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería Citas al 446-6213 Home Clinic Clínica de Medicina Familiar Así es lo nuestro Queremos que descubras nuestros platillos Y que te sientas identificado con nuestra cocina Por su aroma Por su sabor Realzamos los matices y detalles que te hacen único Sacamos lo mejor de ti y lo compartimos Y así satisfacer los paladares más exigentes Todo en un solo lugar Speaking Rock Inscríbete ahora en Southwest University Donde puedes obtener tu título automotriz en solo 15 meses Capacítate en nuestro taller de 85 mil pies cuadrados Y por nuestros instructores certificados Ten experiencia en el mundo real Clases pequeñas y flexibles Horarios diseñados a ser 80% en el taller Y el 20% en el salón Becas militares disponibles No esperes a que se termine el año Regístrate hoy Llama al 778-4001 O visita southwestuniversity.edu ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Música Frank Agullo, cirujano plástico, Oscar Aguilar, cardiólogo, Mario Nuttis, ginecólogo, Dr. Roberto Olivas, médico familiar, con la participación especial de nuestra conductora invitada, Vianney Rivera, ellos harán que tu vida sea la más saludable en... Consulta 915 por Canal 44. Música Bueno, pues escuchas hablar de estos grupos y te creas ciertas imágenes que son completamente erróneas, ¿no? A lo que están viviendo ustedes. Es una responsabilidad, desde luego. Al momento de que dices tú, sabes que voy a formar un grupo, una red social, un grupo social, pero hay una gran responsabilidad detrás de todo esto. Ay, sí, siempre. Oye, ¿y por qué se llaman PEMS? Porque son mujeres, ¿no? Porque son... PEMS fatales. Porque este grupo... Elisa, Miriam, estamos... No, no, está muy bien la compañera. Gracias, gracias. Sí le atinó, ahora le fue bien. Yo creo que lo hubiéramos invitado a ella. Ya sé, no te creas, ok, perdón, PEMS. Fatal. Es que no te entienden ellos, yo pienso que el problema son ellos que no te entienden. Ay, ahí va. Muchísimas gracias. Ella tampoco se entiende. Es que no... No, es que sí. Sí batallo, pero soy súper mexicana. Disculpen. Súper, disculpen. Y yo digo que el nombre fatal al último es como que... Súper mexicano, sí. No, PEMS fatales. No, si fuera mexicana sería como Molcajete. Oye, Molcajete, cuéntanos cómo surge este grupo. Como les comentaba, este surgió por... ¿Ya existían los grupos? Sí, claro. Entonces, los creadores de los grupos pensaron en ese momento que era buen tiempo de hacer un grupo para puras mujeres. Porque veían ellos que entre mujeres pues había mucha comunicación. Dijeron, bueno, pues yo creo que es un buen momento para hacer un espacio para ellas, para que se sientan cómodas, para que se desplayen. Y así es como surge. Así de sencillo surgió la idea. En su descripción así del grupo, que me imagino tienen, ¿qué es lo que es la descripción? O sea, si yo soy mujer y quiero meterme a FEMS, o sea, ¿qué voy yo a buscar ahí? ¿Qué es lo que voy a poder desahogarme, decir, no decir? ¿O por qué tal vez crees que una mujer debería de unirse a su grupo? ¿Qué le llamaría la atención para mí? Bueno, realmente una descripción no podemos tener concreta porque son muchas las cosas que se pueden discutir ahí. O sea, es un... Está abierto a lo que sea. O sea, mientras cumplan con las reglas, que yo creo es lo que sería la descripción que tenemos más bien, lo que no deben de hacer, de ahí en más todo se permite. Les digo, cosas ilegales, ¿no? Obviamente no se permite pornografía, no se permite quemar al vecino, no se permite andar haciendo chismes, porque queremos que sea un ambiente donde se sientan cómodas, donde se sientan a gusto, que no se sientan así como que, ay, vamos a pelear. Que sea un ambiente de paz. ¡Qué bien! No, con nosotras no hay paz. Y mira, eso es algo que la gente siempre nos dice, que somos unas enfermas. Claro que va a haber usuarios. ¡Saludos! Claro que va a haber quien sube su paz, claro que va a haber quien quiere quemar a la vecina, quien quiere quemar al amante del marido. O sea, eso no lo podemos controlar nosotros porque cada quien controla lo que hace. Con 160 mil usuarios es una ciudad pequeña. Sí, o sea, nosotros lo único que podemos hacer es borrar publicación, borrar publicación, y si vemos que es un usuario que está creando mucho conflicto y que como nomás como que no capea, entonces pues sí se saca del grupo y se bloquea. Borrar a Jorge. Oye, por ejemplo, yo soy una chavita que quiere entrar. ¡Ay, hasta que lo admitió! ¡Lo admitió en Televisión Nacional! ¡Bien! ¡Eso es un ejemplo! ¡Hello! Es más, dame un beso. Yo te apoyo lo que sea, Kiki, te apoyo. Muchas gracias, soy una chavita, no sé, tengo 15 años, ¿puede entrar? Ok, ahí ya no te creímoso, ¿cierto? Sí, y sí. ¿Y qué requisitos necesito para cómo me aprueban? Ser mujer y que tu perfil parezca que es legítimo, que no se vea fake, lo que le decimos, un perfil fake, ¿no? Ok. Hemos tenido problemas con eso porque muchas mamás nos mandan mensajes, oye, que mi hija de 12 años está en el grupo, oye, que mi hermanita de 11 años, recuerdo una de 11 años, está en el grupo, por favor, sáquenla. Pero nosotros somos un grupo inclusivo, o sea, nosotros, precisamente porque nuestro objetivo es que el grupo sea tranquilo, un ambiente padre, no permitimos cosas que se supone que ellas no ven de ver, las aceptamos nosotros. Y pues ahí es donde entramos con las mamás de que, ¿sabe qué señora? Pues con la pena, ¿verdad? Pero nosotros no las podemos excluir del grupo. Claro. Lo que le podemos sugerir es que usted cheque lo que hace su viaturita, ¿verdad? Totalmente. Oye, y entonces, volviendo al tema de las controversias, ¿verdad? Porque sí, ahorita mencionamos los packs de algo, hay cosas que tú crees que gente así cualquiera que nos está viendo, ¡ah, las fans! ¡Ay, por qué están ahí las odios! O sea, ¿qué tipo de cosas crees que son las que luego, luego es el prejuicio de fans? Mira, yo creo que, con el respeto que me merece la gente, la ignorancia de las personas que no conocen FEMES, los ha llevado a crearse una imagen de nosotros que va desde mamás luchonas. Por ejemplo, este, yo apenas voy a tener mi primer bebé, yo no tenía ni hijos, que 4x4, que dejadas, que solteronas. Inventadas. Y no, o sea, cosas que te dan risa. Nosotros acá hasta le decimos, ¡ay, la ignorancia! ¡Mira, qué bonitos! Este, de mujeres que somos fans de Jenny Rivera, a mí no me gusta Jenny Rivera. ¡Eso! A mí no me gusta. Entonces, ese tipo de imagen, la mayoría de la gente la tiene. ¡Uh, dicen FEMES, una 4x4 luchona! ¡Oh, una fan de Jenny Rivera! Y no es verdad. ¿Y tú dirías, Miriam, que estas personas que piensan así serían como que un grupo de administradores de hombres que tienen una página nada más exclusivamente para los hombres? ¿O podemos decir que están también mujeres? No, es una percepción que tiene mucha gente, mujeres también, ¿verdad? Mujeres también. Y yo pienso que esto viene porque una, con una sola persona en Facebook que ponga, no, es que las FEMES son unas luchonas, Jenny Rivera's wannabe, se empieza a correr la voz y esa es la imagen que la gente se crea. Por eso nosotros tratamos de que la gente vea lo que realmente somos. O sea, no somos chismes, no somos quemar al marido, aunque mucha gente ignorante no lo crea y hagan caras de expresiones. Es verdad, no lo somos. Sí, no, pues es que me imagino que hay muchas mujeres que realmente lo usan como plataforma porque es de, ¡Ah, este hombre me lastimó! Lo quiero quemar. Y aquí en este grupo donde hay muchas mujeres, queremos que la vean. Sí, y por ejemplo, mira, hay que tener en cuenta, es lo que muchas veces yo les digo, a las mismas usuarias de FEMES. Algunas personas tenemos una manera de ver las cosas diferentes a como las ve otro grupo de personas. Depende de la situación económica en la que estés, de qué parte del país vengas. Ahora, Juárez es una ciudad que tiene gente de muchas partes del país. Entonces, hay que respetar las opiniones de otras que aunque nosotros digamos, ¿cómo es posible que estén haciendo esta pregunta en el grupo? O sea, por favor. Pero, ¿cómo cuál? Dinos un ejemplo de una pregunta así. Mira, algo que se suscita mucho es que ponen las FEMES. Mi hijo tiene calentura, un ejemplo, no sé, 40 grados, ¿qué hago? Y le empiezan a atacar. Oye, pues que llévala al doctor. Mala madre. Que la ignorancia, que no sé qué. Y no se ponen a pensar que hay mujeres que lamentablemente todavía son controladas por el marido. Mujeres que no tienen carro. Mujeres que económicamente dependen del marido para ir al doctor. Entonces, ¿ese tipo de mujeres qué pueden hacer? Pues voy y pregunto a FEMES, a ver qué remedio casero puedo utilizar para ayudar a mi hijo. Otro muy común. Oigan, estoy en una relación, pero mi marido me golpea. Pero lo quiero, ¿qué hago? Entonces, claro, ¿verdad? No faltan las independientes, las profesionales. Que no, eres una tonta, bla, bla. Las feminazis, ¿no? Sí, las cuatro por cuatro. O sea, estás hablando de mujeres que son independientes, yo puedo sola, soy una mujer profesional. Y las empiezan a atacar. Y no se dan cuenta que a veces estas relaciones son relaciones enfermizas. Porque las tenemos que hacer a veces hasta de psicólogas. Sí, desde luego. Se está pidiendo ayuda, ¿no? Exactamente. Apoyo, se refugia en su grupo, pues. No entienden que hay mujeres que realmente ven el grupo como una salida a sus problemas. Y yo digo, qué padre, deberías de sentirte padre y apoyar a esa persona. Y nos ha pasado que hablan, mandan un mensaje, oigan, me están apedreando la casa. Y ahí van y le mandan a la policía. No es cierto. Sí, eso nos pasó hace como dos meses. A una feme se le querían meter a su casa a unos ladrones. Tenía ya todo cerrado, le estaban aventando piedras a las ventanas. Y otra feme, policía, le mandó refuerzos y unidades para que la ayuden. Qué bueno. Chévere. Fíjate que se dice algo que a mí me encanta, en serio, de que se ha hecho toda una unión con todos los integrantes de este grupo. Y yo creo que de eso se trata, y esa es la finalidad del apoyo, ¿no? Sí, así es. Y ejemplo es eso precisamente que nos estás diciendo, vaya. Sí, este, te digo, es trascender de lo digital poder decir, femes, somos un grupo de Facebook, nos damos likes, nos enojamos, nos recordamos a nuestra madre de vez en cuando y en los comentarios, pero a la misma vez, fuera de Facebook somos más que eso, nos juntamos para hacer eventos, nos juntamos para apoyar a otras femes, somos más que eso. Oye, los eventos, también sabemos que hacen eventos, hacen colectas, cuéntanos un poco de eso. Bueno, los eventos se hacen por medio del colectivo de Memes de Juárez, que es al que pertenecemos nosotros los grupos. Nos juntamos en diferentes lugares de Juárez, del Paso, diferentes administradores, a juntar donativos de la gente. Por medio del grupo nosotros pedimos los donativos, les decimos dónde vamos a estar. Muchas veces lo que hacemos es que ofrecemos nuestros stickers a cambio, como incentivo, no los vendemos. Mucha gente nos dice que los vendemos, pero no se venden, no se venden. Por ejemplo, en FEMES, como nosotros lo hemos manejado, es que te lo dábamos como un incentivo, como un agradecimiento. Ah, ¿me diste esto? Gracias. Y mucha gente nos dice, es que ¿por qué los están condicionando? No, no se condicionan. Es una manera de nosotros decirte gracias. Por otro lado, son grupos sin fines de lucro, mandar imprimir calcomanías de cualquier tipo es costoso y tener una recuperación. Claro, no estaría de mal. Y la verdad, si no les das nada, de todas maneras tienen algo que decir. Sí, por ejemplo, nosotras nos acusan de que lucramos, de que nos quedamos con dinero y no es así. No nos dan absolutamente ningún porcentaje de lo que alguna vez se recaba. Obviamente los donativos que nosotros recibimos, pues los destinamos a donde realmente van. Nuestra gasolina, nosotros la costeamos. Si vamos a estar en un evento y nos da sed, nos da hambre, nosotros costeamos nuestros alimentos. Del grupo nosotros no sacamos ningún provecho, que es otra de las imágenes que tienen nosotros. Claro, perfecto. Bueno, pues con esto y más preguntas que vamos a seguir formulando. Vamos a irnos a un corte comercial. No se les olvide darle like a nuestra página de Facebook. Seguidnos en Instagram, seguidnos en Twitter, en arroba calcetinesTV. Y nos pueden mandar mensajes de texto. ¿A qué teléfono, Kike? Al 915-444-04-CRO27. Sí pasó la prueba, ¿eh? No le cambie, regresamos. 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 Inscríbete ahora en Southwest University, donde puedes obtener tu título automotriz en solo 15 meses. Capacítate en nuestro taller de 85 mil pies cuadrados y por nuestros instructores certificados. Ten experiencia en el mundo real. Clases pequeñas y flexibles. Horarios diseñados a ser 80% en el taller y el 20% en el salón. Becas militares disponibles. No esperes a que se termine el año. Regístrate o llama al 778-4001 o visita southwestuniversity.edu. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados post-operatorios. Te esperamos en la avenida de la Raza 4716 Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213 Home Clinic, clínica de medicina familiar. Y eso, regresamos a Casetina de Rato, chavos. ¿Cómo están? ¿Cómo va el ambiente? Todo chido, todo chido. Es que estamos asustados. Saludos a Kike Fatal. Ya es un Kike Fatal, ¿ok? Estamos asustados en serio con las cifras que se han estado manejando con respecto al grupo. Tenemos a una de las administradoras de este grupo, Nancy. ¡A Nancy! Para cuando ustedes la vean en la calle, en su grupo de autógrafos, ¿ok? Sí, 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 no, tranquilas. ¿Cómo has sentido tú la respuesta de la gente? ¿Cómo te sientes detrás de este grupo? Ah, pues es un orgullo poder pertenecer a este grupo porque, como más temprano decía mi compañera, somos arriba de 187 mil personas las que estamos ahí. Pues ya se deben imaginar, como mujeres es un grupo muy grande y poder pertenecer ahí, o sea, es muy padre. Sobre todo cuando haces eventos en los que ayudas a personas de bajos recursos. Oye, nos estaba contando, Miriam, precisamente de los eventos, pero yo quería preguntarle, si aceptan donativos y todo, pero, o sea, ¿a quiénes ayudan? ¿A personas de bajos recursos, iglesias, niños, víveres, ropa, comida? ¿Qué es lo que juntan? Hay diferentes eventos durante el año, entonces, este, uno de los últimos que acabamos de hacer fue Siéntete Útil, donde me parece que fueron 10 escuelas las que se beneficiaron. Oh, wow. Este, se les entregó a cada alumno de la escuela una mochila con útiles escolares. Entonces, fueron 10 escuelas. Lógico, este, nosotros vamos y hacemos una tipo de investigación, ¿verdad? Ver la situación económica, porque como sabemos, pues, no vamos a ir al PRONAF, ¿verdad? Ah, claro. Entonces, este, pues tratamos de ayudar a las personas que más lo necesitan. ¿Y eso les nace así a ustedes? ¿O es tal vez algún miembro que dicen, híjole, ¿sabes qué? En esta colonia veo que hay muchos problemas o tal vez son muy bajos recursos. ¿Cómo llegan a ustedes esos eventos o deciden, ¿sabes qué? Si vamos a juntarnos a buscar, recolectar útiles para donarlos a tal lugar. Este, pues sí, hay, como te digo, hay diferentes escuelas, ¿verdad? Lógico, hay escuelas de bajos recursos y clase media. Entonces, pues, uno más o menos se da la idea de cómo está la situación. Vas y te informas, pides la cantidad de alumnos que hay por la escuela. Ok. Porque, lógico, queremos llegar y estar seguros de que cada alumno se le va a entregar algo. No puedes llegar y decir, ay, me faltaron 10. O sea, no. O sea, por eso se lleva un conteo. ¿Sabes a qué escuelas van a ir? Hay niños que a veces no llegan, pero se les deja su donación, por decir. Ah, eso es muy bueno. Oye, ¿dónde se juntan? ¿Dónde juntan todo esto? ¿Se van a tomar el café o algo así? Sí, ¿dónde se ponen a... Hablarán. ¿Dónde se va a hablar sobre... Pues, sabes que, o sea, somos, habemos administradoras tanto lo que es Juárez y El Paso. Entonces, cuando se trata de recaudar alguna donación, por ejemplo, yo estoy en el área de socorro. So, yo estoy en el área de socorro y ahí llega ya lo que es Fay Benz, Clint, San Elisario, o sea, lo que les queda más cerca. Y hay veces que nos tenemos que mover, o sea, porque pues hay en diferentes partes. Vamos al West Side o a Central o algo y les damos un tiempo. Mira, ¿sabes qué? Vamos a estar en tal hora, en tal lugar a tal hora. O sea, y ya para que ellas se ubiquen y lleguen ahí con sus donaciones. Y luego ya las vamos pasando a Juárez, porque es, o sea, las entregas se han hecho en Juárez. ¿Y qué tan demandante es para ti ser administrador de un grupo tan numeroso? Híjole, pues no creas, sí está medio... ¿Cómo el día? Yo te veo bien el día de noche. Sí, a veces me despierto en la madrugada y ya ves, deja ver qué está pasando, te pones al tanto, ¿no? Porque es un grupo que está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Este, no voy a decir que es fácil porque entre mujeres no somos fáciles. Entonces, hay que llevar un control, como decía mi compañera, este, tienes que ponerte del lado de esa persona, ponerte en los zapatos de esa otra persona, sobre todo como ella decía, ¿verdad? Cuando piden un consejo médico. Entonces tú dices, bueno, pues vamos a ver en qué situación está ella. Y luego ya lo miras desde el otro punto de vista. Y lógico, no vamos a estar de acuerdo en todo, cada cabeza es su mundo. Por supuesto, sí. Pero tratas de ayudar lo mejor que puedes. Ahora, Nancy, ¿ustedes se ponen también a comentar en los comentarios o es nada más diferentes usuarios del grupo? ¿O en qué momento llegan ustedes a comentar o nunca comentan? O nunca intervienen. No, sí, lógico, o sea, también nos gusta el cotorreo a nosotras, nos gusta platicar, o sea... Pasen el... Eres al fin, pues. Sí, hemos de calcetines. Si ha llegado esa chava que les manda un mensaje que al momento no ha llegado a tiempo a prevenir una plática, así que le haga... Que se sale de control. Sí, que diga la chava, ¿saben qué? Bajen mi foto, este... están hablando muy mal de mí, me está atacando mentalmente. No sé, porque las redes sociales son algo así muy poderoso a la vez que te puede afectar muchísimo. Entonces, ¿no les ha pasado cuando... que tengan un usuario que les digan, por favor, bajen esta... o borren esta persona o borren este comentario o algo así? Sí, sí nos ha pasado porque, mira, es un grupo muy grande. Habemos, este... 17 administradoras. Entonces, pues, te imaginas, nos tocaría casi como de 11 mil, 12 mil más o menos por persona. Y, pues, es muy difícil. Los posts se esconden entre lo que están publicando porque, pues, te imaginas, mira, están comentando y comentando y haciendo posts. Entonces, es muy difícil para nosotros capar todo. Y hay muchas veces que ellas no entienden esa parte. Piensan que uno está... mira todas las... como dicen, las alertas. Y no lo vemos. Entonces, sí, hay personas que sí nos dicen, oye, mira esto, oye, mira, pusieron este y otro. Y, pues, claro, se les agradece y nosotros tratamos de hacer... de remediarlo en el momento. No lo vamos a dejar para mañana. Pero son solamente 17 contra miles y miles y miles de usuarios. Contra casi 120 mil. Tengan calma. Y aguántense. Aguántense. Exactamente. Me imagino a Nancy, en serio, a medianoche, quitando las solicitudes de Quique que cada rato le mandan, ¿no? Imagínate. Es que no se quiere meter. Con su perfil de Mon Laferte. Sí, ah, es que se viste de Mon Laferte y, pues, bien, si ya... No es broma. No es broma. Es en serio. Nancy, por ejemplo, ahorita platicábamos acerca del contenido, de lo que se ha estado manejando y de la otra versión de la gente común, de los mortales que tienen con respecto al grupo. O sea, es completamente diferente. Ahorita que estamos platicando con ustedes y ustedes nos amplían el panorama de lo que hay realmente detrás del grupo, que es una cosa, pues, bastante chévere, ¿no? O sea, no es lo que... Lo que todo mundo imagina. Todo el mundo imagina que es porno o que es mujeres cortándose las venas o lo que sea. Odiando a los hombres o... Sí, la verdad, cuando los conocí, se ven muy presentables. Se ven muy... Sí, 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 así como que... ¿Cómo muy presentables? ¿Tú qué esperabas? Sí, 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 sí. Sí, a ver, cuéntanos más, Elisa. Como que se ven señoras de buen trabajo. Ay, más. O sea, se dedican a algo bueno, tienen buen corazón para... ¿Y tú esperabas cholas o algo? La verdad, no esperaba cholas, pero sí esperaba así como que alguien así como que... Ah, mira, a esta chava la están quemando, que le sigan y no me esperaba así como ustedes. No, ¿saben qué? Eso no lo vamos a permitir, las vamos a borrar y... Por eso te pedían. Es lo padre. Ya sé, pero pues, ni modo. No, pero sí es cierto. Yo sí aguanto, le sí aguanto. Perdón, sí es cierto. Yo creo que esa es parte de la imagen que teníamos muchos al momento que te decían, Ah, es que es una FEM, o una FEM, ¿sí le dije bien? FEM. FEM, es una FEM. Y muchos pensaban, ah, es que es una chava así en mal pedo. Claro, sí. Trae otro rollo más de hacho, ¿no? Sí. Funciona. Pero no, o sea, digo, te das cuenta de que realmente son chavas bien concentradas, bien centradas. Con fines de ayudarte mutuamente, ¿no? Que es lo más importante. Oye, Nancy, yo te quiero preguntar esto. ¿Qué satisfacciones trae para ti pertenecer a un grupo y, pues, guiarlo de alguna manera, ser uno de los líderes? Pues, es una satisfacción muy grande, te diré, porque, como te digo, yo apenas pude ser partícipe del evento de Siéntete Útil. Nunca me había tocado estar en un evento así y llegar a las escuelas y ver a esos niños con una carita feliz por recibir un útil escolar, o sea, te hace sentir muy bien. ¿Por qué? Porque, pues, yo tengo a mis hijos y cuando les dices, ya van a regresar a clases, ay, ¿por qué? Vamos a comprarte los útiles, así como que, ay, no, pues, ni quiero. Y a ellos, al contrario, recibir eso, o sea, es, o sea, te motiva, te hace sentir bien y eso te ayuda a decir, bueno, el próximo año le vamos a dar más. ¿Y cómo es que tú te vuelves administradora de un grupo así? Ay, pues, a mí me seleccionaron, este... ¿Hubo una rifa o cómo? Mandé mi historia a la Rosa de Valdez. No, este, no, la verdad, pues, no sabría decirte exactamente cómo fui seleccionada, pero sobre todo lo que sí te puedo decir es que desde que yo entré al grupo, yo me enfoqué en ayudar. Hay personas que nomás están como que, ay, vamos a chismear, vamos a ver cómo está el mitote, sí. Y hay gente que sí se mete al grupo, entiende parte de lo que es el grupo y te enfocas. Y eso fue mi objetivo. Dije, bueno, pues, yo, a mí me gusta ayudar a la demás gente, vamos a ver. Y fue lo que traté de hacer, o sea, y la administración, lógico, estamos al pendiente de todo, de las personas que ayudan, que siempre están comprometidas con el grupo. Y, pues, yo fui una de ellas y fue como subí a administración. Y en el grupo también hay dinámicas semanales, no sé, por ejemplo, jueves de ventas o algo así. Sí, los viernes es viernes de venta, porque sabemos que muchas mujeres están en casa y es de la manera que son mamás solteras o son de la manera que le ayudan al marido, al novio, a la mamá a salir adelante. Entonces, pues, sí, ya se sabe que venden comida, venden calzado, por catálogo o algo. Y, pues, se les da un espacio, que es el viernes, para que puedan hacer sus ventas. Hay veces que sí lo tratan de hacer entre semana y hay veces que es permitido dependiendo la situación. ¿Cómo qué situación es la más extrema? Mira, por ejemplo, hay personas, pues, lógico, un funeral, algún pariente enfermo y que necesitan dinero. O sea, vamos primero a ver este, a ver, mira, ¿sabes qué? Pues, a ver, ¿cuál es tu situación? ¿Por qué te urge vender hoy y no esperarte hasta el viernes? Y se les aclara a las demás que tiene permiso por administración. ¿Y cómo lo hacen? O sea, ¿les mandan un mensaje privado ustedes a ellas y tratan de investigar más? Sí, ellos nos mandan mensajes privados. ¿Y cómo saben quiénes son las demás administradoras? Se les avisa en el grupo. ¿Tienen sus fotitos en cuadrito como en el CEA? Sí, para que sepan con quién dirigirse en caso de una situación así. Muy bien, pues, con eso y más, vamos a un corte comercial. Señor, señora, chavo, plebe, chimpayate, lo que quieras, lo que sea. No le cambies porque estamos de regreso, estamos con las femes. Tenemos un programa grandioso, muy padre, muy divertido. No le cambien. Redes sociales, calcetines rotos, calcetines TV, Instagram y Twitter, calcetines TV Show en YouTube. Así que nos esperen. Continuamos con más. Home Clinic. Clínica de medicina familiar. Servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados post-operatorios. Te esperamos en la avenida de la Raza 4716 Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213 Home Clinic. Clínica de medicina familiar. Así es lo nuestro. Queremos que descubras nuestros platillos y que te sientas identificado con nuestra cocina. Por su aroma. Por su sabor. Realzamos los matices y detalles que te hacen único. Sacamos lo mejor de ti y lo compartimos. Y así satisfacer los paladares más exigentes. Todo en un solo lugar. Speaking Rock. Inscríbete ahora en Southwest University, donde puedes obtener tu título automotriz en solo 15 meses. Capacítate en nuestro taller de 85,000 pies cuadrados. Y por nuestros instructores certificados. Ten experiencia en el mundo real. Clases pequeñas y flexibles. Horarios diseñados a ser 80% en el taller y el 20% en el salón. Pecas militares disponibles. No esperes a que se termine el año. Regístrate hoy. Llama al 778-4001 o visita southwestuniversity.edu. Frank Agullo, cirujano plástico. Oscar Aguilar, cardiólogo. Mario Nutis, ginecólogo. Doctor Roberto Olivas, médico familiar. Con la participación especial de nuestra conductora invitada. Vianey Rivera, ellos harán que tu vida sea la más saludable en... Consulta 915 por Canal 44. ¡Gracias por ver el taller! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En qué consiste o cómo funciona? ¿Quién lo usa? El hashtag es temecaída para las nuevas que hay veces que no es algo que se usa a diario pero para las personas que se han integrado recientemente al grupo para que lo sepan el hashtag se usa en caso de una emergencia por decir este hashtag temecaída mira estoy en tal estacionamiento se me ponchó la llanta no traigo extra, alguien me puede ayudar y lógico como es un grupo muy grande puede que ahí mismo en el estacionamiento en la tienda donde estás hay femes y como siempre estamos en el celular ¡Ay mira que hay una feme afuera! ¡Vamos a ayudarle! Eso es increíble En cuestión de privacidad eso también puede ser muy peligroso porque primero que nada es un grupo de puras mujeres que si en eso hay un usuario falso, un hombre o alguien que está básicamente buscando el momento para encontrar algo así ¿Qué le recomiendas a las chavas o a las personas en este grupo que no publiquen tanto detalle o qué es lo que Pues muchas veces muchas veces ellas mismas lo que hacen es que dice mira estoy en tal parte alguien me puede mandar un mensaje un inbox entonces ya te diriges con la persona lógico como mujeres vamos a ver quién es esta a ver quién se le ponchó la llanta de hecho quiero contarles que no hace mucho aquí a mi compañera Miriam le pasó eso ¡Vámonos! ¡Quemando a Miriam! Sí A ver qué le pasó Se le ponchó la llanta este venía aquí por la ay no recuerdo qué calle pero se le ponchó Una de tantas Una de tantas El caso es que pues yo fui una de las que llegó allí porque precisamente yo iba a pasar por ahí y le dije ¿Sabes qué? Ahí voy para allá No traía me parece que la cruceta o esa cosa que se usa porque yo no sé desponchar pero dije igual me arrimo ¿verdad? Y dije hasta para hacerle porras Claro Eso es la verdad bastante impresionante ¿no? Sí Ya de hecho ya de ahí estaba otro compañero y él este también le estuvo ayudando y ya de ahí ya nos fuimos dije mira vete por aquí aquí está una desponchadora cerca y mi esposo y yo nos la encaminamos para asegurarnos que llegará bien Nancy fíjate por ejemplo también hablando de grupos de redes tú sabes que es que es bien tremendo porque la gente piensa que única y exclusivamente la gente que es figura pública o que está en un medio de comunicación pues son responsables de lo que publican pero no ustedes al momento de que ingresan a alguna de estas redes estamos hablando de Twitter Instagram Facebook automáticamente se vuelven figuras públicas aguas con lo que publican ok existe dentro de los grupos un grupo que se hace llamar Alfas que onda con ellos porque hemos visto que les echan mucho que les tiran que que sucede con todo esto Alfas es este un grupo hermano de nosotros así como nosotras tenemos nuestro espacio vamos a tener que invitarnos a estos cuatro si no hay que traerlos hay que traerlos hay que darles el derecho de réplica que tenga su derecho de réplica pero bueno hay que tener un poquito de que onda que sucede aquí hay confrontaciones o entonces no lo hay pues mira eso es lo que se dice verdad pero porque como te digo muchas mujeres no entienden este que son un grupo hermano ok o sea mira yo que te puedo decir mi esposo es Alfa ah entonces este es un grupo hermano que está para ayudarnos igual como nosotros tenemos nuestro espacio pues los hombres también necesitan su espacio o sea tienen que tener donde quejarse de la mujer o donde pedir recetas para hacernos de comer a nosotras claro claro o sea los apoyamos ok bien muy interesante oye este también es muy importante no sé lo que han hecho desde colectas han hecho desde eventos pero bueno hasta donde quieren llegar que más les falta por hacer no sé quieren hacer alguna organización les gustaría hacer incluso un programa de televisión o algo así o ahí se quieren quedar como están pues yo pienso que ahorita estamos bien es un grupo muy grande lógico hemos crecido y me imagino que vamos a seguir creciendo entonces pues no sabemos qué puertas se puedan abrir para tanto FEMES como los grupos hermanos que tenemos ¿verdad? pero pues estamos dispuestos a recibir lo que sea siempre y cuando pues sea para bien y para poder seguir ayudando a la comunidad que es lo que nosotros hacemos yo quisiera preguntarte solo por en caso de que alguna mujer que esté viendo el programa que diga bueno y yo ¿por qué quisiera entrar a FEM? o sea ¿por qué podrían entrar? pueden hacerte preguntas de o sea hablamos de ejemplos de recetas de cocina de ayuda pero ¿hay alguna otra cosa realmente? o sea pues está abierto totalmente a todo así oye se me rompió mi uña ayúdenme o oye no tengo trabajo alguien está contratando cosas así si de hecho este ha habido personas que dicen mira en tal parte estamos contratando hay gente que pierde su trabajo y dicen oiga ¿saben qué? díganme ¿dónde están contratando para poder ir? se me ha complicado no puedo no encuentro trabajo y aunque mucha gente dice pues si trabajo hay sí pero desafortunadamente hay lugares que no te dan la oportunidad o sea te cierran las puertas por una cosa por otra entonces tienes que seguir buscando ha habido personas que dicen oiga ¿sabes qué? tengo un evento mañana ¿quién me puede maquillar? ¿quién me puede poner las uñas? o ¿dónde puedo rentar un vestido? o sea hay de todo o sea igual como te digo puedes decir sabes que tengo una boda hoy en la noche no tengo que ponerme quién está vendiendo un vestido tal talla tal color lo que sea ayudarse sí eso es lo increíble del grupo ahí es como la dinámica que todo mundo desconoce o todo mundo cree así como que ay no es solo para tirar odio o pensar otras cosas pero realmente si son parte de ese grupo hay esa unión hay ese espíritu de compartir de querer ayudarse y de oh es una emergencia esto puede pasar y pues que increíble realmente sobre todo si son más de 120 mil personas que si yo digo ay hola ¿cómo estás? seguramente 90 mil te van a decir bien y tú bien y tú bien y tú bien y tú o no sé digo 20 mil otras cosas pero bueno con eso vamos a ir a un corte comercial nosotros regresamos inmediatamente a Calcetín de Rotos para seguir platicando un poquito más con las tenis ustedes no los cambien ¡Gracias! 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 ¡Canca! ¡Gracias! 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 Yo quiero mandar un saludo rápido a mi familia porque ellos me han entendido mucho, me han apoyado y porque les he dejado de poner mucho tiempo para nadar aquí, así que saludos y los amo. Un beso a la familia. Un beso a la familia. Nos vemos. Un beso a la familia.